¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal. ¿Qué es Metal Warrior Games? Vamos a seguir jugando el GTA Vice City Stories. Mirá como me chulea en el auto. ¡Ah! ¡Mirá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? Se va a venir a chutar. ¡Mamá! ¡Corrudo! Ahí tenés. Vamos a iniciar la primera misión. Recuerden que una vez había sacado un juego. ¡Ah! ¡Y eso! ¡Eh! ¡Vamos! Los pibes a las 5 de la tarde. 5 misiones por un capítulo. La peor presentación del planeta. ¡Ah! ¡No! ¡Lance! ¿Qué pasa? pra la papa... Muy corrupto. Bueno, a correr al chabón este, se nos fue a la mierda y no tenemos vehículo, embiste el coche y captura a forma escondida. Dale. Me está cayendo para la mierda, vamos a la chapa. Pero no hay que estar en este auto que es bastante rápido y viene otro de frente, yo sé que tengo ese culo que justo cuando doblo me viene un pelotudo de frente. Y bueno, yo también manejo para el horto, pero bueno, más allá de eso... ¡Oh, hombre! ¡Eso es nuestro dinero! ¡Vámonos! ¿Qué diablos es nuestro dinero haciendo ahí? Nunca sabes cuando vas a necesitar un poco de grado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! La cara me sigue a mí. ¿Cuánto bello tengo que chocar, por favor? ¡Aquí! 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 ¡Tengo un lugar donde podemos llevarlo! ¡Vamos! No lo sé de este límite. Esa es esto, o lo maté. ¿Qué piensas, Forbes? Definitivamente lo prefiero de esta manera. Dejaremos a sufrir durante un tiempo. ¡Ah! ¡Veremos de vuelta! Siguiente, hermano. Bueno, tenemos acá justo una misión deforme. Entonces podemos ir a hacer esa misión. Pero ¿cuándo? Después de guardar el juego. Vamos a hacer la siguiente misión. Saltar y flotar, botar, lotar o lo que diga ahí. Así que quieres información. Y qué mejor source que un copo, ¿no? ¡Hey, Vic! ¡See! ¡Great minds think alike! ¡Yeah! ¡Fools seldom differ, dipshit! ¡You want info? ¡How about this! ¡There's a dealer's boat mooring up downtown today! ¡The dealer's not the trusting kind! ¡And he'll only meet one-on-one! ¡He's carrying money and coke! ¡And he doesn't believe in bodyguards! ¡Why should we trust you? ¡If I'm lying, genius, I'm a dead man, right? ¡I'll meet this guy, Vic! ¡You can watch over me and I'll see you down there! Un rifle de franco tirador, sobre todo los binoculares. Y esa posición estratégica acá me parece... Me parece adecua. Adecuada o... Como quieran llamarlo, ¿no? El tema es como yo te subo ahí arriba. Acá hay una escalera, mirá. Lo bajamos de acá. Ahí tenemos los binoculares. Vale. Muy bien. Vamos a acomodar la cámara. Ahí está. Vamos a agarrar el chaleco. Ah, teco chaleco activa la juguilla y papá. Ahí se baja de nuevo el lance. Pongamos los binoculares. Ahí va. Acercar, alejar el zoom. Muy lindo, muy lindo. Vámonos, pibe. Qué�hehe. No sé. Sí señor. Claro que sí. Como corresponde. Ahí están hablando, blablablablabla. Blablabla. Blablabla tu vieja. ¿Tu vieja qué? Tu vieja es una puta. ¡No! ¡Puto! Listo. Ahora hay que bajar Que es para este lado No, no llegué Ahí está, llegué Llegué a tiempo Se lo está llevando ¿Y cómo carajo lo sigo? Consigue un vehículo y persiguela Bueno, no tenés demasiado La perderás Tengo que ir guardiando la costa Siguiendo la lancha Si señor, no chocarnos con los arbolitos Ahí está Va para una velocidad No, 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 no Ah, ya va, ya lo veo, ya lo veo Que la vea a lo lejos la lancha Guarda 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 Me lleva la del barco Ali está ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Hemos llegado! ¡Basaste bien! ¡Búscalas y rescátalo! ¡Vámonos! 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 ¿No pueden ir para abajo? ¡Qué guajado! ¡Hay que bajar por acá! ¡Vámonos! Estoy terminando esta interacción. Agarremos la vida, mi señor, y ya llegamos. Donde están los tipos que tienen a mi hermano Lance, que no se lance. ¡Hey! ¡Tú! ¡No es el maldito! Ahí está. Y ahí está. Hemos salvado a Lance. Y agarramos la discusión, de paso. La información de Forbes está de verdad. Nos traeré un transporte, vos traes lo que nos fuimos, y te encuentro en el sur. Recoge el material de contrabando. Muy bien, vamos a recoger el material de contrabando que está arriba. Pero guarda, que van a seguir viniendo el tipito seguro. Qué cámara chota que tiene esto, Dios. Ahí está. Va con la chapa. Está como muy cerca la cámara. No, no me deja alejarla de acá. Ok. ¡Yo lo veo! ¡Hey, hombre! ¿Qué tal? Ahí está. Y el resto de material está en la cubierta donde está llegando. ¡Oh! Tu mayor error? Ser nacido. ¿Cómo va a ver la cámara? ¡Sí, eso es lo que está hecho! ¡Hey! ¡Tú te mataste! Escucho los tiros, pero no veo los tipos. Escucho los tiros, pero no veo los tipos. ¿Cómo ve la cámara? ¡Muy bien! Hay que dar la vuelta acá. ¡No es un recorrido! ¡¿Quién está pasando con la chapa? Tengo la vuelta acá. ¡Pero no lo veo! ¡No! ¡No es un recorrido! ¡No! ¡No! ¡Y eso es lo que está pasando! ¡No! ¡No! y ahora vamos abajo a buscar el siguiente paquete que queda, creo que es el ultimo, si señor, vamos los pibes, claro que si a la chapa, oh y entré el coso de no, soy medio nabo si, voy a disparar a los chicos cuando haces eso esto no es un recorrido ahi esta y ahora como chota bajo del barrio sin caerme ni matarme esa es la pregunta que se desea metalwarrior en el destino barquístico ponerle que es por acá y allá esta lance esperándome si serior si serior zafamos, no zafamos zafamos, no zafamos zafamos, no zafamos eso lo va a decir ahora en 3, 2, 1 zafamos hey, te encuentro luego hey, no me preocupes mi me deja claro en medio de la nada pero la misión superada mi cliente de la nuca metalwarrior acá había un auto que estaba lindo y se fue la mierda la concha de su madre detesto cuando pasa eso bueno gente, vamos a guardar la partida y hacer la siguiente emisión del día como corresponde si les parece bien muy bien vamos a hacer la siguiente emisión del día si señor todo va de culo todo va de culo yo sé que hay un gran transporte que viene muy pronto he ido a tu apartamento y he leído tus filas si, 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 iba a decirte sobre eso el contacto está en la barra de la estallia te darán exactamente lo que necesitan no te vas a engañarnos ¿me? dame una pausa soy tu mejor amigo ah, bueno ve a the white stallions si señor vamos a the white stallions que es justo acá la vuelta ya casi llegamos si señor pero va a querer acá acá no va y a ver qué onda entra en el bar está lleno de motoquero en el proceso ¡ jeff! No sé si bicicleta era un disco Creo que Bourbon nos От casó Este tipo noých yo quiero traer atrás ¡ ahh! son tvåo contra uno en la clube de joven No, me está recaudando malo Dejame quedar Ahí está Ahí está Vamos a hacerlo mierda hijo de puta Uy está recaudando a palo Me ha de recaudar a palo Me ha de recaudar a palo Subiste Dale subiste al auto Te subiste al auto cornudo No me estás pegando Ahí está Vamos Este auto está que explota Yo estoy que casi me muero No sé cómo vamos a superarlo Pero lo vamos a superar Ahora seguramente van a empezar a seguir los motoceros Ahí está Así que ya llegamos Vamos los pibes Vamos los pibes Llegamos Estoy seriosa Vamos de ojete Tienes que limpiar tu arma ¡Ey! ¡¿Qué de la mierda?! ¡Eso es para! ¡Suscríbete! ¡Mira como se escapó el hijo de puta! ¡No! El con este auto quiere que lo siga La concha de su madre ¡Correte! Dale que se me escapa Dale que se me escapa Dale que se me escapa Dale, dale, dale Dale, subite Se me va la mierda Se me va la mierda Se me va la mierda Se me escapa No tengo vida Y se me va Vuelve Se me va la mierda 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 El post Mirá como me frenó el post Hijo de puta Allá lo veo Allá lo veo ¿Ustedes vieron Que leche tengo yo Siempre hay un post Que me mueve Un poquitito Que me hace algo La concha de su madre Se me va la mierda Se me va la mierda Se me va la mierda Hey, esto no es No es de los filmes ¿Sabes? Ey, muerto ¿Qué tal? Listo Oh, maldito No me pensé Que nos matemos Es un poco tarde Ahora, Lance Ya está Pum Lo eliminamos Y en el hotel justo Tenemos vida Así que Vamos a ir al hotel A dejarlo A nuestro hermanito Y vamos a agarrar La vida Que está en la puerta Del hotel Y ya está Todo listo Todo resuelto Basta de De río Su señor Como corresponde Ahora tenemos vida También Ahí, subiste ¿Cómo la zafamos? No se dan una idea Muchachos Tengo un ojete ¿Vieron cuando ustedes Me comentan Eh, vos tenés un ojete Si tengo un ojete Terrible tengo Muy bien Dejemos nuestra mano acá Y visión superada Creo Quiero suponer No vemos Hijo de tu madre Sí señor Visión superada Vamos a ver Que dice el viper este Día de paga Ah bueno El día de paga Ganancia A los de 100 dólares Porque no compré Ninguna Ninguna casita nueva Eh Vamos a guardar La partida Y hacer la siguiente Misión del as Como corresponde Para que tenemos otra vez Viper Tía Annie dice Lance Me dice Que está poniendo Las cosas En orden Ahí Es tan bueno Es tan buen chico Esta tía Annie Dice ¿Qué está comprando Este hijo de puta? ¿Qué es tu problema? ¿Hah? ¿Mi problema? Mi problema es que nos vas a tener dos matados Porque eres un moron I told you not to get a sin So deep Shut up And grow some balls What tough guy What did you say to me? When will you grow Fucking brain Hello boys Mom Victor put your brother down What are you doing here mom? I'm cleaning up my act I'm off the drugs For good Here we go again Can I get a drink Lance honey? Who's that? That's Javier He's been very sweet to me Oh Give me a break I'm tired of your bullshit mom You come here to ruin things for us again How can you say that? I raised you Aunt Enid raised us Not you I'm clean Give me a chance Victor Please Nah You can stay with Lance mom What? But I don't want any trouble I got enough horse shit Dealing with him Uh Vic We gotta go meet that friend of yours At the airport What? I'll explain on the way Oh Oh Right You two Stay out of trouble Lick me senora Mmm 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 Ah idiot What friend at the airport? This guy is a dealer Who's getting out of the business He's getting us a file About this big shipment coming in How much is this gonna cost? You gotta speculate To accumulate We're yuppies now Bro Well Look at the cars This guy Where do they get out of the cars? That's the question that I do I'm getting out of the money This dude's plane could be leaving anytime So let's pop big time Tienes que poder seguir el van con el menú de pausa Para el trato es mejor en la ciudad Ah no Eso sí se hace como es No importa Porque si no te marca el recorrido Tampoco es medio al pedo, ¿no? Vamos a la chapa al aeropuerto No hay nadie en la ciudad Está bueno eso Podemos ir a las chapas Así que se nos entrometa ningún vehículo La velocidad que toma este vehículo Este es increíble Espero que si vamos por acá Salimos bien No, era la siguiente Bueno Me perpiciamos por una cuadra Ahí está Acá está el café del otro El papá de 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 Deli Trejo Mira Había empezado a fauniar gente Creo que El aeropuerto es para acá Si señor Vámonos, pibes Eh Viste como yo ya la tengo re clara, mamá Muy bien Ya estamos llegando al aeropuerto y vamos a ver qué onda, ¿en qué quilombo nos metiste ahora? a ver qué onda ¿quién se llevó? ¿el informe? ¿quién se llevó el informe? hay un hombre en el terminal C, tiene un jefe privado y un armado privado, no creo que quieras romperlo ¡Nos vemos sobre eso! una chapa casi me caía la mierda, yo me acuerdo que habíamos hecho unas carreras en el juego anterior el señor matan a los guardias armas flotando ¡Aquí está! ¿Dónde está mi fuego, maldito? ¡No me crees lleno! este tren sigue quedando aquí ¡Ey... que orgulloso! ¡Este me pongo! ¡Vale, madre! quedan dos nomás, que están del otro lado del avión apuntamelo listo ahí está y a ver qué onda ahora hay que bajar el avión? y como si esto fuera poco, encima vienen los botonqueros ahí está, vamos los pibes, hemos zafado misión superada, mil dólares para Metal Warrior vamos los pibes, cuarta misión del día superada ya no metemos con los motosqueros, no metemos con la cana, no metemos con todo el mundo no queda nada en pie con este lance, es un hijo de puta muy bien, bueno gente, vamos a guardar la partida y hacer la última misión del día del lance si les parece correcto y si no les parece correcto, bueno hay que hacerla vamos por acá y vamos a la chapa muy bien, vamos a iniciar la última misión del día que se llama subiendo como la espuma uy, que subirá como la espuma ah, justo en tiempo, bro ha, 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 yeah Lance, I'm through with this, man what you mean, this dump? yeah, me too no, I'm through with this bullshit I don't want to be a damn drug dealer it's for assholes big, don't go soft on me now I got what we finally needed I know how we can get our hands on one big shipment completely free we can finally get beat the health care he needs look, Lance, I am a long way from being a good guy but drugs just mean trouble I agree, man, 100% agree that's why we gonna get this one big payday for all the hard work and split Jerry Martinez it's his coke fuck it you know what, let's do it all right, ladies and gentlemen that is a real man let's pop bueno we're gonna make it big, Vic I have a dream I have a dream your dream is my nightmare don't be like that, man look, I've even arranged some insurance come on guys time to pop well, now we have a party we're going to party we're going to party let's go to the small AT so, what's the plan? Martinez is bringing in that big ass shipman Forbes was rapping about we're gonna rip it off you know 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 what's up you know We're going to play A los güeyes, el pegue de Haití, la concha de tu madre. A ver se deja la puerta abrida. ¿No te parece dejar la puerta así abrida? Se puede venir uno con la moto, sale volando y se muere. Es muy peligroso eso. ¿Cómo va a tener la puerta abierta ese señor tachero? ¿Está loco usted? ¿Está loco? ¿Está mal del marote? ¿Qué ese carajo se piensa? Correte. Espera a ver que si te me pones en el medio, te choco. Muy bien, hemos llegado. Acá hay un chaleco de activarla, un seguro, ¿viste? Casi me caigo a la mierda con el auto. Arre que tengo que estar arriba del auto. Yo voy a bajar y voy a caminar hasta el punto, soy medio idiota. No, 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 no. ¡Hola, chico! ¡Es un día de muerte para ti! ¡Sí, estés miedo! ¡Listo! ¿Ya estamos? ¡Aguiéndome el auto y seguí! ¡Se ve como tu amigo Martínez finalmente apareció! ¡Aguiéndome! ¡Gol! ¡Apa la papa! No sigue con el helicóptero, sube al camión y tengo que evitar tener mucho daño. ¡Tú te vas a seguir adelante, hombre! ¡Soy un buen driver! ¡Tú lo dijiste! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llegamos al otro camión! ¡Y ahora no van a seguir por todos lados! ¡No van a querer hacer mierda! ¡Esto va a ser un quilombo abymal! ¡Qué manera de cerrar el video del día! ¿No? ¿Cómo va a ser? ¡Con puro quilombo bárbaro! ¡Muchos polivianos! ¡Mirá que pelotudo que es! ¡Mirá como se trabó el hijo de puta! ¡Ahí está! Lo tuvimos que destrabar nosotros Pero el tema es que nos sirve un montón de daño Estos pelotudos ¡Cornudos de mierda! ¡Mirá como me está haciendo mierda el auto! ¡Mirá como viene disparando de atrás! ¡Y me frena el poste! ¡Dale! ¡Mirá como me cago! ¡Mirá como me cago! ¡Y sí, obvio! ¡Me recago! ¡Vamos de nuevo! ¡Ahí está! ¡Vamos los pibros! ¡Vamos que se puede! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Hemos llegado? No, no hemos llegado ¡Cruzan los puentes y evitan los disparos del helicóptero! ¡Muy bien! Son como bombas que caen del cielo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se ve que los policías están asustados de Martínez! ¡Ah, mierda! ¡Están después de nosotros ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El único que me faltaba es que encima también nos siga la cana! ¡Con el daño que tengo ahora! ¡No puedo hacer un choto! ¡Cuatro estrellas de la policía! ¡Me toca ni muero! ¡Vale! ¡Que podemos! ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Hemos llegado! ¡Zafamos! ¡Safamo! Misión superada 3000 manguitos para metalguernos, tenemos un piso franco del recinto, comer de la comida y llenas y de la... Me chupan 3 huevos Bueno gente, hemos superado la quinta misión del día a ver los beepers que nos llegan Día de paga, bueno, gracias, bla 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 Vamos a buscar la vida que está acá y mientras vamos a agarrar esto, sí, vamos a ir acá a estar a Moon Ancient a comprar los chalecos de bala y mientras tanto vamos despidiendo el video del día gente ¿Para qué? Lo hice ¿Está diciendo algo? Me dice que vas a ser rico eso quiere decir que ya no tendrás tiempo para pi Ah, mentira, así voy a tener tiempo para vos y hacerme cargo del hijo del otro pelotudo ¿No? Seguramente Muy bien Vamos a comprar el chaleco de bala y gente, espero que el video de hoy les haya gustado recuerden suscribirse darle like, compartir y nos vemos y nos vemos en el otro video de este canal que es Metal Warrior Games vamos a comprarme un poco de acá 47 que nos va a venir un poquito bien tener una ametralladora un poquitito más poderosa para matar los tipos gente, nos vemos recuerden suscribirse, darle a compartir mirar los videos recomendados al final del video y nos vemos Chau Chau Chau